Lo que pasa es que, pues ahí a los que les toca el asunto, al comité, yo en lo personal, yo simplemente me refiero a como ciudadano lo que he mirado de, por ejemplo, los vehículos cuando se los lleva a las gruas al seda, pues ya llega, ya no tiene tu pila, tiene una pila vieja, cambiaron las llantas, en fin, son varias cosas, y pues la misma ciudadanía podrá avalar lo que yo comento, no estoy mintiendo de eso. Y realmente lo que se requiere, pues es tener una funcionaria de gruas, pero que realmente tenga también la certeza jurídica y todo, porque pues ahí también comentaban que los terrenos donde están las gruas que tienen, están en litigio y todo ese rollo, o sea, pero a final de cuentas es que yo creo que son más los intereses, no los que están manejando más que el bienestar de la comunidad. A mí lo que me preocupa es que este juicio se vaya a ir por parte de los afectados y esto traiga un costo al ayuntamiento. Y lo más seguro que ya no será este, será el que venga, ¿no? Y por los daños y perjuicios ocasionados, que sea, ¿no? Y son de varios, varios milloncitos de pesos, ¿no? Y así siempre ha pasado, ¿no? Dejarle al gobierno que vienen los problemas cuando nosotros tenemos que resolverlos. Tenemos ahorita asuntos de policías que fueron mal despedidos, todo ese rollo, y ya están las resoluciones para pagar arriba de un millón de pesos del sueldo, del recurso de los ciudadanos. O sea, eso es lo que afecta y cuando todo ese recurso se tendría que ir para obras, pavimentación, servicios y todo, ¿no? Eso es lo que se mira cuando uno como funcionario, como autoridad, no hacemos las cosas correctas. No me interesa quién de las dos gane, las dos ganen o venga otra, o sea, ese no es el punto, sino el punto es que como gobierno nos vemos mal en un acto que a todas luces se maneja, que es un acto que no estuvo bien realizado, ¿no? Entregarle primero una concesión a Grúas Peña, ¿sí? Entregarlo y preguntar ahí, entre todos, síndico, sindicatura, cumple, cumple, regidores, cumple, cumple, seguridad pública, cumple, cumple.